Puedes ver el derecho Mira, yo boludo encima Usted, usted mismo Pero hace 15 millones de años Toda la materia y energía que hoy Hace el objetivo Ah, corra, yo sabía que podrías hacerlo Bueno, día 2 Aquí estamos Disfrutando de la vida Disfrutando de la vida ¡No hay problema! ¡Qué culo! ¿Por qué están ahí? No está siempre Es mentira Son Joystick Están con nosotros En el escenario Bueno, basta, corta, Jota Corta, corta, Jota ¡No hay que llamar! Corta, 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 cort Si te contestas insolentemente como no te contestas ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Yo simplemente vengo a hacerme una pregunta ¿Me preguntarás? Me parece un maleducado Y vos sos un boludo Ah bueno, me parece un maleducado ¿Verdad bien? Y vos sos un boludo ¿Así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivos? Y el colectivo Atiendo boludos Saltas al vacío Bailas con el frío Mientras vas flotando en la nada Buscas un problema Y es que este sistema Te la está pegando en la cara Y te consume el placer Esa ilusión de tener Mientras el mundo se reduce a tu medida Y das el brazo a torcer Te deprimiste después Cuando dijeron fue tu culpa Y vos te lo creíste Te limpiaste los pies en la alfombra Te quedaste parado en la sombra La voz de la verdad La posmodernidad Te dice siempre que no, 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 no Ey, quieres salir en TV Poner el mundo a tus pies Comprarte todo lo que querías Ey, quieres ser parte del show Tirarte desde un balcón A una pileta con agua fría Ángeles caídos Fármacos prohibidos Toda esa poesía barata Sálvese quien pueda Es la primavera De las flores envenenadas La sangre enciende el motor Tu cuerpo entra en calor Mientras las tribunas palabras te seducen Y das el brazo a torcer Te deprimiste después Cuando dijeron fue tu culpa Y vos te lo creíste Te taparon con cinta la boca Terminaste de extra en la obra Si ya no tienes voz Tampoco existe un dios Que diga fuerte que no, 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 no Ey, quieres salir en TV Poner el mundo a tus pies Comprarte todo lo que querías Ey, quieres ser parte del show Tirarte desde un balcón A una pileta con agua fría 75 centavos el mínimo Me parece bien el aumento No importa un carajo Tomatela, te dije Ah, sí, ¿por qué tomatela? Porque sí, no te doy bola Bueno, no doy bola Yo le pregunto, te contesta Insolentemente como le contestan ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, ma? Yo simplemente vengo a hacer una pregunta Pregúntale a vos Me parece un maleducado Vos sos un boludo Me parece un maleducado ¿Vos sos un boludo? Sí, así atiende a la gente Por ser inspector de la línea colectiva Y el colectivo Atiendo boludo Ey, quieres salir en TV Poner el mundo a tus pies Comprarte todo lo que querías Ey, quieres ser parte del show Tirarte desde un balcón A una pileta con agua fría Ey, quieres salir en TV Poner el mundo a tus pies Comprarte todo lo que querías Ey, quieres ser parte del show Tirarte desde un balcón A una pileta con agua fría Vengo de algún sueño que no sé vivir Y es que es tan feroz Cada madrugada vuelvo a repetir Basta de ser yo Lo prendo fuego y me voy No quiero ser lo que soy Me están haciendo perder el tiempo Lo prendo fuego y me voy No quiero ser lo que soy Lo estoy perdiendo todo Tengo un cigarrillo Muerto en el cocillo Tengo una premonición Mentes aburridas Almas desabridas Forman parte de este guión Sé que mi cara sigue ahí Puedo verla como revienta En este tiempo tan hostil Vuelvo a preguntarte Vuelvo a preguntarte Ya no sabes más que decir No Música Ahí Somos como heridas que nos cierran bien Somos lo peor Siento el frío del final Siento la traición Lo prendo a fuego y me voy, no quiero ser lo que soy Me están haciendo perder el tiempo Lo prendo a fuego y me voy, no quiero ser lo que soy Lo estás haciendo mal Tengo un cigarrillo, muerto en el pocillo Tengo una premonición Mentes aburridas, almas desabridas Forman parte de este guión Sé que mi cara sigue ahí Puedo verla como revienta en este tiempo tan hostil Vuelvo a preguntarte y ya no sabes más qué decir ¡No! Lo que soy, me están haciendo perder el tiempo Lo prendo a fuego y me voy, no quiero ser lo que soy Me están haciendo perder el tiempo Lo prendo a fuego y me voy, no quiero ser lo que soy Me están haciendo perder el tiempo Lo prendo a fuego y me voy, lo prendo a fuego y me voy Lo prendo, lo prendo a fuego y me voy Lo prendo a fuego y me voy, lo prendo a fuego y me voy Lo prendo a fuego y me voy, lo prendo a fuego y me voy Lo prendo a fuego y me voy, lo prendo a fuego y me voy Lo prendo a fuego y me voy, lo prendo a fuego y me voy Lo prendo a fuego y me voy, lo prendo a fuego y me voy Lo prendo a fuego y me voy, lo prendo a fuego y me voy Lo prendo a fuego y me voy, lo prendo a fuego y me voy Lo prendo a fuego y me voy, lo prendo a fuego y me voy Lo prendo a fuego y me voy, lo prendo a fuego y me voy Lo prendo a fuego y me voy, lo prendo a fuego y me voy Lo prendo a fuego y me voy Sube la marea Miren quien viene saltando a lo lejos esa viva que me dijo una vez No te arrepientas de nada en la vida, no te sirve y solo vas a perder Pero esa belleza que tiene la noche la sentí cuando debí caminar Cada recuerdo mantiene la esencia de la historia que querías contar Sé que no vas a entender, no quiero hablar sin saber Sube, sube, sube la marea, quise intentar algo más para volver a confiar Baja cuando menos te das cuenta, querías verme caer y ahora no puedes creer Tengo todo el tiempo del mundo para escuchar algo profundo Quise intentar algo más para volver a confiar en vos Busco una pista para incriminarte, busco alguien que me ayude a salir Tengo episodios de alto cinismo y busco alguien que me enseñe a vivir Pero cada pregunta que no me responde significa que no puedo confiar No, te lastimaste detrás de la oreja por las cosas que dijiste de más Sé que no vas a entender, no quiero hablar sin saber Sube, sube, sube la marea, quise intentar algo más para volver a confiar Baja cuando menos te das cuenta, querías verme caer y ahora no puedes creer Tengo todo el tiempo del mundo para escuchar algo profundo Quise intentar algo más para volver a confiar en vos Ya no me pidas que lea tu mente, no me pidas que adivine esta vez Ya no me vuelvas tan loco querida, no me pidas que te siga otra vez, no No me pidas otra cosa, no me pidas, no me pidas, no me pidas, no me pidas Baja cuando menos te das cuenta, querías verme caer y ahora no puedes creer Tengo todo el tiempo del mundo, sube, sube, sube la marea Quise intentar algo más para volver a confiar Baja cuando menos te das cuenta, querías verme caer y ahora no puedes creer Tengo todo el tiempo del mundo para escuchar algo profundo Quise intentar algo más para volver a confiar en vos Quiero ser el miedo que pronuncia tu voz La sangre que derrama el dolor Yo intento siempre no morir en el desastre De vez en cuando pasan cosas que no quiero ver Y siempre así, mi vida es como un triste final La gente ya no vuelve a mirar Como vestigios de una guerra interminable Mi vocación de lastimarte sin querer Pero es que ya no puedo Quiero mirarte de frente Y es tu mentira que intenta girar Se vuelve real Solo yo la puedo ver Habla Dios La noche se arrodilla ante mí Las flores secas de otro jardín Van decorando esta triste ceremonia Dejando siempre algún espacio para respirar ¿Y dónde vas? Escucho tu plegaria Y no sé si encaja con tu forma de ser Pero tu risa es como el viento enamorado Que sopla siempre recordando algún amor Y es que ya no puedo Quiero mirarte de frente Es tu mentira que intenta girar Se vuelve real Solo yo la puedo ver Porque todavía Sigo pensando que el tiempo Solo es la muerte en su tierno disfraz Ya lo verás Son cosas que yo puedo En mí, en la guitarra Es que ya no puedo Quiero mirarte de frente Es tu mentira que intenta girar Se vuelve real Solo yo la puedo Solo yo la puedo ver Porque todavía Sigo pensando que el tiempo Solo es la muerte en su tierno disfraz Ya lo verás Son cosas que yo puedo ver Yo estaba a un paso de volver Estaba a un paso de escribir Aquella historia que escapó por la ventana Marcando un límite lineal Midiendo el tiempo sin parar El plan perfecto para no sentirme solo Yo sé que no debía Buscarme al otro día No paro de pensarte Que ganas de encontrarte Volvemos hasta el cielo Brindemos en la sombra Hagamos que este juego Hagamos que este juego No se encuentre de otra forma Llueve todavía Mi vida con vos Es eso que yo quería Me acuerdo de aquellos días Intensos que vos me decías Llueve todavía Llueve todavía Llueve todavía Llueve todavía Tu risa mi amor Tu risa me consumía Me acuerdo lo convencida Que estabas cuando me decías No me digas que me querés Decime que vos me entendés Lo dijo aquella Que ella no quiere besarte Le pregunté quién era él Y no me supo responder Que peligroso Ser celoso sin motivos Ay Yo sé que no debía Buscarte al otro día No paro de pensarte Que ganas de encontrarte Volvemos hasta el cielo Brindemos en la sombra Hagamos que este juego Nos encuentre de otra forma Esta Llueve todavía Mi vida con vos Es eso que yo quería Me acuerdo de aquellos días Intensos que vos me decías Llueve todavía Tu risa mi amor Tu risa me consumía Me acuerdo lo convencida Estabas cuando Me decías Que llueve todavía Que llueve todavía Que llueve todavía Mi vida con vos Es eso que yo quería Es eso que yo quería Me acuerdo de aquellos días Intensos que vos me decías Llueve todavía Llueve todavía Llueve todavía Tu risa mi amor Tu risa me consumía Me acuerdo lo convencida Que estabas cuando Me decías Me decías Que llueve todavía Que llueve todavía Gracias Gracias Che Gracias La sinceridad Baja cada vez Es que intento hablarles Sin gritar Pero se me nota Cuando quiero reaccionar No puedo pensar No puedo pensar Siempre trata de medirme Y no puedo más Ahora solo imagine Que siempre la veo acá A pesar de todo Hasta cuando no está No puedo estar solo El amor te sobra Y ya no quieres Porque cada vez que me levanto Siempre te caes Porque cada vez que me levanto Siempre te caes Vos ¿Qué voy a hacer Con tanto amor En mis manos Ennubrecido Y con los ojos Cansados Quise intentar Buscarte En otro lado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada vez que me levanto Siempre te caes Vos Qué casualidad El reloj está trazado Y seguís acá Siempre con la idea De arruinarlo Una vez más Y no mires así Tan hermosa y despeinada Te quiero mentir Pero no me sale nada Nunca se me ocurrió Darle una sonrisa Siempre que lo noto Ella me decía Trato de animarte Pero no lo ves Porque cada vez que me levanto Siempre te caes Porque cada vez que me levanto Siempre te caes Te voy a hacer Con tanto amor En mis manos Ennudecido Y con los ojos Cansados Quise intentar Buscarte En otro lado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada vez que me levanto Siempre te caes Una que otra sombra Ya no queda nada Una que otra sombra Ya no queda nada Una que otra sombra Ya no queda nada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada vez que me levanto ¿Qué voy a hacer con tanto amor en mis manos? Ennudecido y con los ojos cansados Quise intentar buscarte en otro lado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada vez que me levanto ¿Qué voy a hacer con tanto amor en mis manos? Ennudecido y con los ojos cansados Quise intentar buscarte en otro lado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada vez que me levanto Siempre te caeré Gracias gente Casi resbalando sin velocidad Desde no tan lejos veo la cruz de mi ciudad Todo el mecanismo vuelve a trabajar Sin sentir el peso y sin sentir la gravedad Y hoy me voy Tengo la goticia porque nunca estoy Tengo tanto miedo y aunque no, no Todo lo que falta es lo que yo les doy Siempre desconfiando Casi cautivando Si todo era perfecto para la ocasión Pero seguiste simulando el disparo Siempre que te miro estás a mi lado Lo haré No me insistas porque lo haré Oh, 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 lo haré Tengo mil razones para no dormir Me hago la cabeza y a ver qué vas a decir Sin perder las ganas ni la tentación Decidí marcharme para siempre Y hoy me voy Tengo la goticia porque nunca estoy Tengo tanto miedo y aunque no, no Todo lo que falta es lo que yo les doy Siempre desconfiando Casi cautivando Todo era perfecto para la ocasión Pero seguiste simulando el disparo Siempre que te miro estás a mi lado Todo era perfecto para la ocasión Pero seguiste simulando el disparo Siempre que te miro estás a mi lado Siempre que te miro estás a mi lado Todo era perfecto para la ocasión Todo era perfecto para la ocasión Pero seguiste simulando el disparo Siempre que te miro estás a mi lado Lo haré Lo haré No me insistas porque lo haré Lo haré Gracias, gente Gracias, gente Estoy cansado de este mundo adicto Estoy cansado de esta confusión No me preguntes que me da lo mismo No compraré jamás tu compasión La moneda cayó, el silencio volvió Sale cruz y yo tengo cara El momento ideal de volver a empezar Hace tiempo que tengo ganas Ella lo sabe y yo también Aquí no hay nada más que decirnos Tito lo sabe y yo también Es el reflejo de tu egoísmo Ella lo sabe y yo también Aquí no hay nada más que decirnos Tito lo sabe y yo también Es el reflejo de tu egoísmo Tiempos que se van Esto es una bomba a punto de explotar Yo sé que es perspectiva, eso de la verdad Me senté frente a la caja para no pensar Y ya ves, lo intento cambiando de canal Y en mi hombro derecho Que tan solo escucho al diablo hablando Y en la izquierda igual Los vidrios se rompen, los pechos Se caen en el peor de los colmos del mundo real Confío en la estadística que es quien me va a mostrar Cuando es una gran idea Es una gran canción, una leyenda Ella lo sabe, yo también Aquí no hay nada más que decirnos Tito lo sabe, yo también Y esta fiesta que ya terminó Debajo los escombros Justo ahí me encuentro yo Disparándole a la oscuridad A ver si ya puedo adivinar Eso de completar los espacios en blanco Ella lo sabe, yo también Aquí no hay nada más que decirnos Aquí no hay nada más que decirnos Quiero presentar a estos chicos Bueno, échalo Tito en la batería Quiero un aplauso para él Pero un fuerte, uno fuerte Desde Casilda Emi San Paolo Emi San Paolo en la guitarra Me gustó A mi derecha Mateo Sinisich en el bajo Mi nombre es Adalberto Pozzi Un punto Perdí mi rumbo Tratando de seguirte Parecería que nada es importante ¿Qué sucedió? Se fue la calidad Uno, dos Prefiero despegar Estoy parado en el borde Y duele saber Duele saber Yo nunca quedo conforme Y quiero creer Quiero creer Bajé la guardia Dispuesto a lo que sea Fue tan sencillo Tu piel me enloquecía No sé muy bien No quiero especular Seguro lo arruinaste Y no pudiste bajar Estoy parado en el borde Y duele saber Duele saber La perdición por las noches No quiero volver No quiero volver No quiero volver No quiero volver Si tanto dar Me duele Me duele Me duele Intentar Quererte Quererte Quiero saber ¿Qué pasó? Yo tengo un poquito de más Cuando te pierdo No me cuesta buscar No me cuesta buscar Cualquier camino es más largo Tentos ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Por qué no la seguí? ¿Me voy justificando mis errores? ¿Por qué sí? ¿Qué me pasó? ¿Por qué no la seguí? ¿Me voy justificando mis errores? ¿Por qué sí? Y estoy parado en el borde Y duele saber Duele saber No fue tan fácil anoche No Yo espero volver Yo espero volver Si tanto dar Me duele Me duele He intentado Quererte Quererte Quiero saber ¿Qué pasó? Yo tengo un poquito de más Cuando te pierdo No me cuesta buscar Cualquier camino es más largo Seguirme Si tanto dar Me duele Me duele Me duele Intentar Oh Quererte Quererte Quiero saber ¿Qué pasó? Yo tengo un poquito de más Cuando te pierdo me cuesta buscar Cualquier camino es más largo para regresar Soñando en esta espera Buscando la manera de bordar tu risa otra vez Inmerso en la locura Y este vestido de alta costura que hoy te fabriqué Vístete y muéstrame cuál es tu mejor virtud Tu color con tu piel signos de tu juventud Si la noche es mi mejor atuendo Hoy serás la luna una vez más Cuando estés durmiendo Mis manos de alfileres temblaron temblaron tantas veces sujetando sujetando cada rincón Perdido en el diseño Siento que las estrellas hoy desfilan lento para mí Por eso Por eso vístete Por eso vístete y muéstrame Cuál es tu mejor virtud Tu color Con tu piel Siglos de tu juventud Si la noche es mi mejor atuendo Hoy serás la luna una vez más Cuando estés durmiendo Él es mí Él es mí Él es mí Vístete Vístete y muéstrame Cuál es tu mejor virtud Tu color Con tu piel signos de tu juventud Si la noche es mi mejor atuendo Hoy serás la luna una vez más Cuando estés durmiendo Vístete Vístete y muéstrame Cuál es tu mejor virtud Tu color Con tu piel Signos de tu juventud Si la noche es mi mejor atuendo Hoy serás la luna una vez más Cuando estés durmiendo Sopla el viento Algo te trae hasta mí No sé de qué me perdí No hay palos en la rueda Ni cuerpos de madera No hay nada que amerite un error Tu respuesta Que resquebraja mi voz Que ocupa cada rincón Tus vicios elegantes Tu cara tan de antes Deshacen lo que queda de mí Con los brazos cruzados Con los ojos mojados No sé qué estás haciendo Forzando algo por dentro Una copa de vino Prega más con tu estilo Te encuentro en otra parte Y me cuesta descifrar bien ¿Quién sos? ¿Quién sos? No hay un espejo para todas tus caras Me acribillaste ya con tantas miradas Acabas de llegar y el suelo tiembla una vez más Puede ser la imaginación Puede ser que perdí la razón Almas ciegas Y un souvenir de papeles que conoces también Mi gusto por tus fotos Tu cámara de rollos simulan tu pasado mejor Sin embargo Te fui muy lento a escapar No dejas nada que hablar Sembraste la locura Dejaste la censura Te fuiste en una estrella fugaz Con los brazos cruzados Con los ojos mojados No sé qué estás haciendo Forzando algo por dentro Una copa de vino Pero más con tu estilo Te encuentro en otra parte Y me cuesta descifrar bien ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? No hay un espejo para todas tus caras Me acribillaste ya con tantas miradas Acabas de llegar y el suelo tiembla una vez más ¿Cuál es el que más va a parar? ¿Quiénilling es lo que más va a parar? ¿Quién sos? ¡Que hacer humildad! ¿Quién sos? Hay un espejo para todas tus caras Me acribillaste ya con tantas miradas Acabas de llegar y el suelo tiembla una vez más Puede ser la imaginación, puede ser que perdí la razón ¡Oh! ¿Cómo dice? ¡Ey! Quiero que te sientas como en casa Te digo cada vez que se da cuenta De que el final se vuelve predecible Y es tu cuerpo que se ve tan susceptible ¡Ay! Quiero que te sientas como en casa La duda es el peor de tus defectos Ese humor tan divertido y tan directo Que se activa cuando yo me desconecto ¡Oh! ¡Qué locura! Quiero que me mires a los ojos ¡Ay! Veas que ya no me queda nada Dijiste que tu vida era compusa Pues supongo que ya sé cuál es tu excusa ¡Sí! Y me fui sin saber cuál era la vuelta del destino Y me fui sin saber dónde terminaba mi camino Si ya le digo que sí y ella me dice que no Ya no sé bien qué pensar Es que no puedo vivir sin vos ¡Oh! ¡No! Quiero que te sientas como en casa Solías ver al mundo de otra forma De pronto te contaron otra historia Y entendiste que no hay escapatoria ¡No! Quiero que te sientas como en casa Quiero que te sientas como en casa Debiste imaginarte cualquier cosa La vida puede ser algo tan fosa Ya no creo en esa gente luminosa ¡No! Quiero un poco más de sutileza Recuerdo aquella frase sin sentido Me pediste que no hay escapatoria Me pediste que no sea una sorpresa Pero hay cartas que no van sobre la mesa ¡No! ¡Rei! ¡Oh! Y me fui sin saber cuál era la vuelta del destino Y me fui sin saber dónde terminaba mi camino Si yo le digo que sí Y ella me dice que no Ya no sé bien qué pensar Es que no puedo vivir sin vos ¡No puedo! ¡Mateo! ¡Dice! ¡Ay, el otro! Y me fui sin saber cuál era la vuelta del destino Y me fui sin saber dónde terminaba mi camino ¡No! Si yo le digo que sí Y ella me dice que no Ya no sé bien qué pensar Es que no puedo vivir sin vos Y es que no puedo vivir sin vos Y es que no puedo vivir sin vos Y es que no puedo vivir sin vos ¡Oh, no, no! Quiero que te sientas como en casa Quiero que te sientas como en casa Quiero que te sientas como en casa ¡Ey! ¡Si no la cantas! ¡Oh! 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 No quiero nada de mi vida ni de mi obsesión Ya no queda espacio en mi corazón Tengo el camión sobre la sien, tengo la convicción Esta noche solo es para vos Veo que el tiempo se agota pero sigo aquí Tengo el artefacto y no lo conseguí Quiero parar, basta de hablar, si viene la explosión Esta noche solo es para vos Vuela mi conciencia en mil pedazos Lluvia de recuerdos y ficción Pétalos que viajan con el viento Vuelvo a ser otra vez Es mi estilo y mi expresión Recuerdo nubla mi paisaje Un invierno inunda el interior Mi nariz flotando en agua negra Vuelvo a ser otra vez Ya no hay rastros de dolor Nunca me vieron llorando ni lo van a hacer Ya no tengo ni más para resolver Veo el tambor, vuelvo a girar, termina la canción Esta noche solo es para vos Solo es para vos Gente, muchísimas gracias ¡Gracias! Los queremos Che, los amamos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos la próxima dentro de muy poquito. ¡Ey! Háblame de ayer, te juro ya no hay nada. ¿Cómo molestarte? ¿Entregarme a la muerte o besarte? ¿Cuándo espero que calle tu voz? Esta noche azul, llevamos licores furiosos hasta ver los faroles borrosos mientras canto este verso final. ¡Ey! Sale el sol, llora el mar y otra vez dibujaré tu risa en la pared con zapatos de un hombre antiguo y de oscuro antifaz. Y hace tiempo estoy acá lucho por la vida y por la libertad y con gracias me mandan ¡Eres en él! ¡Con mente enferma en tu favor! ¡Y policías de carbón! ¡Ven que sean sus niños! ¡Que no me dejan descansar! Hermoso. ¿Y cómo sigue? ¡Que no me dejan descansar! ¡Y basta de vivir así! ¡Quiero despedirme aquí! ¿Cuándo vas a regresar? ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás? Borracho te espero en la orilla como nubes que viajan con brisa ya no tiene sentido esperar ¡No, no, no! Sale el sol, llora el mar y otra vez dibujaré tu risa en la pared Sale el sol, llora el mar y otra vez dibujaré tu risa en la pared Sale el sol, llora el mar y otra vez dibujaré tu risa en la pared Sale el sol y otra vez prometo que sin prisa ¡Dibujaré tu risa en la pared! 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 Jugaré con risa en la pared Jugaré con risa en la pared